¿Qué pasa gente? Antes de empezar pues ya saben suscríbanse, la campana activada, like y el chico dijo que para la segunda parte quiere 40 likes, alucinante. Yo digo para el patraco y en la tienda. ¡Sigamos! ¿Qué pasa gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Antes de empezar ya sabes suscríbete, activa la campanita y deja tu like en este video. También sabes, te recuerdo que me puedes apoyar en la tienda de Fortnite con el código PIPATRAGOGGY. Chicos acabo... Hola. Hola güey. Hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Amigos. Amigo. Que tienes una skin. Adiós. ¿Cuántos años tienes? Diez la verdad. Diez años. O sea, tienes diez años y ya tienes una skin que actualmente... ¿Cuánto cuesta el celular? Que no tengo ni idea. Eh, como yo vivo en Colombia vale tres millones setecientos. ¡A la bestra! Tres millones. ¿Cómo? ¿Cómo es que vale tanto? Bueno, yo creo que aquí valdría como unos treinta mil pesos más o menos, ¿no? O un poco menos. ¡Ay, Dios! O sea, me estás comentando que un niño de diez años tiene una skin que actualmente cuesta... ¿Cuántos millones cuesta en Colombia? Tres millones setecientos. Tres millones setecientos. ¡Ay, Dios! A ver, te tengo una propuesta, ¿ok? Ya que estamos aquí y me agarraste grabando un video y así... ¿Te parece si intentamos sacarnos una partida? ¡Bah! Me parece bien. Es la primera del día. Vale. Eh, chicos, pues como vieron, nos matamos bastante rápido, así que pues acá estamos en un modo creativo... Porque queremos que el video llegue a diez minutos, pero te baila, por favor, tú. ¡Hostia! Oye, a ver, a ver. ¿Quieres que de todo lo que... ¿Quieres que de todo lo que tengo me... me bajo...? ¿Cómo quieras tú? ¿Qué quieres? O sea, juego normal. ¡Venga, córralo! Sí, normal. Ok, bien. Lo único que se filtra es que es córrele por la zona. ¿What? ¿Tengo retraso? ¿Vamos a editar? ¿O qué me va a estar por aquí? Pero si lo he hecho bien, ¿cómo que...? Perdón por los gallos, ¿eh, bro? Se me escuchó muy gallento, se me escuchó muy gallento. Es porque soy primo de Carlos Gallos. ¡Ay, Dios! La verdad es que no soy el primo de nadie, pero... ¡A ver, toma! Ya metemos un placa que ni el cejas, ¿eh? ¡Ojo! ¿Ocho? ¡Once! Ah, once. Seguro que estás a once de vida. Sí, me acabo de echarme un... ¡Pero cómo que a once! ¡A once no estabas, eh! La verdad, dos de vida y tres, dos picazos. Ahí, ahí ya no entiendo ni un poco, ¿eh? Mmm... No sé cómo fallece el tiro. Soy un manco, soy un manco, pero... ¿Qué? ¿Qué acabo de...? Ok, chicos, aquí le tienes que picar doble para que construya. Así que si me dicen que por qué coño hice eso, pues fue positivamente porque... Yo te voy a picar doble vez porque está bugueado. ¡Uy! ¡Uy! Ven esto, ¿eh? Si disparo es porque le tengo que picar doble vez. Lo vuelvo a explicar. ¡Otra vez! Es que acabo de recargar el maldito blanco y tengo que disparar porque no puedo construir bien. Déjame... Déjame liarle... Le darle un poco parda a este niño. No, no, que ya, 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 chicos, ya. Jugamos de serio. Primero íbamos de coña e intentamos trollearlo. Un poco, pero es que, pues... Bueno, jugamos que con un niño de 11 años. Bueno, de 10 y casi 11. Si, ¿no? Me dijiste que iba a separar los 11. Sí. Así que, pues... ¡Papá! A ver, yo me lo por si disparo es porque no me deja construir y te dejo retocado y estoy así de vida. ¡Ojo! Ahí está, GG. ¿Cuánto yo te dije? ¿Cuánto yo te dije? ¿Cuánto yo te dije? ¿Cómo 40? Pongo el código, me patraco, GG. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En la tienda, no? ¿En la tienda para que se comprean un buen chingo de pavos y lo apoyen? ¡Haz de las de, brother! ¡Ah! ¡Haz! 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 ¡No! ¡Haz! ¡Haz! ¡Pero vuelvo a las... ¡Haz! No, esta es la 3 de vida, esta es la 3 de vida 3 de vida 3 de vida ¿Cómo? Te quería matar a Pico Qué lamentable Es que te haya dejado a 3 de vida Te haya querido matar a Pico Y no haya podido Es más lamentable ¿Qué hizo? Quedamos Quedamos, la vida entera Ahí te acabaste tus serpilles Buena Buena Una de las causas A ver, si me ponen los dos tubos 3, yo me quedo un poco con más ganas Ya, este, no lo voy a hacer el último tubo 3 Pero, quiero que tú, sube tener el camino y pillas una meta Ay, pero no, para dos segundos partidos Ay, pero pido la meta de ahí, para dos segundos partidos ¿Pero de likes? Eh, pero si los efectos me están bien Pero, ok Ah, eh, tengo más pesquimientos, pero... Oh, no, si bien, todo loco A ver, ahora, como... Ay, ahí está, se comenta No, 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 no O sea, es que me voy fuera del mapa ¿Dónde hay? Mira La zona Es que no me la podría yo creer A ver, ¿ya te vas a despedir? Espero O sea, ¿quieres una más? Vale Voy a intentar jugar bien Chicos, por último Simplemente quería avisar Que nuestro compañero Dusley Está cambiando su cuenta Con Caballero Negro Así que si ustedes quieren su cuenta Perdón por los gallos Ya saben Vayan a Sixth Times Clan Vayan ahí a suscripciones Ahí va a estar Dusley Simplemente métanse a su video Y díganle que le quieren cambiar su cuenta Y la está vendiendo a 130 dólares Creo Así que pues bueno Bye